Muy buenos días a todos. El propósito de esta reunión en el COEN es ponernos al día sobre la situación. Pero antes de eso, quiero agradecer a las Fuerzas Armadas, la Policía y los bomberos por todo el trabajo que están haciendo. Sabemos que es una situación difícil, pero se está controlando. Y tenemos la esperanza de que esto va a pasar pronto. Queremos también agradecer toda la ayuda que estamos recibiendo de miles y miles de peruanos que están enviando víveres, agua y enseres privadamente a través de la Primera Dama también. Y la ayuda que estamos recibiendo del exterior, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia y de varios otros países. Yo le pido a la población que nos escucha que no escuchen los troles, los agitadores, los que dicen que hay desabastecimiento, porque eso es mentira. Tenemos problemas, sí. Hemos tenido problemas en el agua potable, aunque eso está mejorando rápidamente. Pero no crean en el pánico. Aquí hay una situación difícil, pero que se está manejando. Y finalmente, antes de darle la palabra al jefe del Comando Conjunto, quiero enfatizar el tema de la reconstrucción. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad a raíz de lo que se ha visto claramente, que son grandes fallas de zonificación, de cauce de los ríos, de puentes, ferrocarriles que de repente no estaban en el sitio más adecuado. Y que ahora podemos, en este plan de reconstrucción, ordenar para tener una ciudad más viable. El otro día tuve la oportunidad en helicóptero de recorrer todo Lima, de norte a sur, este a oeste. Y lo que estamos viendo es que es una ciudad extremadamente desordenada. Se ha construido en base a las necesidades de la gente, a las presiones de traficantes de terrenos, en vez de tener un plan maestro que realmente hubiera ayudado a evitar parte de esto. Y estamos viendo lo mismo en Trujillo, por ejemplo, la gente que vive en las quebradas, en el cerro, y son los que más sufren. Sin más, voy a pasarle la palabra al almirante Paredes, jefe del comando conjunto, y después al general Romero, jefe de la policía. Permiso, señor presidente. Señor, desde que iniciaron nuestras tareas el día 15 de enero, hemos desplegado a la fecha 24.164 efectivos. Al día de ayer, en el campo hemos tenido 6.164 y 18.000 en apoyo a estas actividades y operaciones militares. En los puentes aéreos establecidos a las áreas de Chiclayo, Piura, Tumbes y Chimbote, a la fecha se han transportado 5.010 pasajeros. Hemos desplegado 33 aeronaves, de las cuales 16 helicópteros, 17 aviones, 7 buques, 2 fragatas misileras, un buque de desembarco, el BAP Tagna, el buque de apoyo logístico, y 3 embarcaciones menores para hacer algunos puentes marítimos en el área de Chimbote. Un hospital de campaña que ha venido trabajando en Tumbes, actualmente se encuentra en Piura, en la ubicación del Asentamiento Humano de los Polvorines. Tenemos 60 maquinaria de ingeniería desplegada en toda la zona de emergencia, 200 camiones MAN y 25 vehículos en apoyo a esta maquinaria. Y nuestra actividad básicamente está orientada a salvar vidas y a llevar la ayuda humanitaria, señor presidente. Gracias, señor presidente. La Policía Nacional, estos 6 departamentos de Lima, Ancayica, Piura, La Libertad, tenemos desplegado 37.000 efectivos de la Policía Nacional. Tenemos 1.215 entre médicos, enfermeros y auxiliares. 20 ambulancias, hasta el momento, hemos auxiliado y rescatado a 18.511 personas en estos 6 departamentos. Buenos días. El Cuerpo de Bomberos, siempre en su labor de primera respuesta, está a las 24 horas del día a disposición de la ciudadanía. Eso no quiere decir que por esta situación que estamos viviendo descuidamos la parte de atención de emergencias. Pero la primera etapa, en cuanto se instaló el COEN, inmediatamente se enviaron efectivos y también se envió equipos a la zona norte, como es Tumbes, Lambayeque, Piura, Trujillo, que están trabajando hasta este momento ahí. El día de mañana se está enviando casi una tonelada de mayor material para que sigan adelante en este trabajo. En la parte de lo que es Lima, estamos trabajando ya estos días en la zona de Chosica y las zonas más críticas de la ciudad. Hemos desplegado más de 400 efectivos en toda la zona de Lima, tanto Lima Norte, por lo que es el Chidón, y más la zona de Chosica. Hemos tenido un rescate de más de 800 personas en estos días y también, sin descuidar, como dije en un inicio, la parte de atenciones de incendios, accidentes vehiculares, rescates, que el día de ayer, ya como todos tienen conocimiento, hemos actuado en San Juan de Lurigancho, un código 3 que nos ha tenido hasta altas horas de la noche, pero siempre cumpliendo porque se ha aumentado en 50% la cantidad de emergencia diaria de las que ya teníamos. Sin descuidar también la parte social, porque también nos encontramos haciendo reparto de agua en los distritos que se necesite. El Mininter, en una reunión que hemos tenido, nos está repotenciando con más de 40 choferes más para tener las 24 del día siempre activos en la atención de la parte social y de emergencias. Por eso que el cuervo bomberos nunca descansa y siempre está al bien de la sociedad. Presidente, para informarle, hoy ha continuado el despliegue de los ministros a nivel nacional. Hoy tenemos un foco de atención en Trujillo. Ayer tuvimos las tres quebradas activadas, lo que ha producido varios huaycos en la ciudad. Ahí se está trasladando el ministro de Agricultura, la ministra de Inclusión Social y la ministra de Salud. Trujillo hoy día es un foco, la libertad en general es un foco de atención para nosotros. Luego ha seguido el despliegue también a nivel de Piura con la ministra Martens. En Tumbes está el ministro Grados, en Ancash está la ministra Pérez Tehijo. Tenemos ya establecidos los puentes aéreos y los puentes marítimos que están funcionando bastante bien. Estamos dando prioridad a evacuar, digamos, a personas que tienen que trasladarse a otras ciudades y también al traslado de ayuda humanitaria. La recolección de ayuda humanitaria ha evolucionado favorablemente. Ayer contábamos con 2.500 toneladas de ayuda humanitaria que se está distribuyendo. Los 10 puntos de acopio de Lima han funcionado bien y también se han establecido en las diferentes regiones afectadas. Un punto importante de recolección ha sido el Palacio de Gobierno a cargo de la Primera Dama. Nuestro trabajo hoy se está centrando en buscar la transitabilidad de la Panamericana Norte. El día de ayer teníamos 3 puntos afectados. Uno en Ancash, por la zona de Guarmey. El segundo, el Puente Virú. Y tercero, en el Río La Leche, la conexión entre Chiclayo y Piura. Debemos estar, si es que no tenemos nuevos huaicos, debemos estar restableciendo esa comunicación en toda la Panamericana en las próximas 48 horas. El Vicepresidente y Ministro de Transporte estuvo hoy también recorriendo temprano en la mañana la carretera central para ver si se necesita hacer algún tipo de refuerzo para asegurar la transitabilidad. Hoy día también hemos tenido el reporte más temprano en términos de abastecimiento de productos a Lima. Desde el centro ha sido cercano a lo normal, con lo cual nos asegura, digamos, abastecimiento para los próximos días. Entonces, nuevamente invocar a la población a estar tranquilos y a los comerciantes minoristas a no especular. Finalmente, otro foco de trabajo estos días es el abastecimiento de agua a nivel nacional. Cuando tenemos efectos de los huaicos, lo que se afecta es el suministro de agua. La buena noticia, Presidente, es que a nivel de Lima, hoy hemos podido restablecer casi el 80% del servicio y se está haciendo progresivamente a todos los distritos de Lima. Entonces, el pronóstico es positivo. Esperamos que no venga ningún huaico en las próximas horas que limite este servicio. Pero bueno, tenemos abastecimiento al 80% ya en Lima. Otro foco de atención ha sido Arequipa en términos de agua y también lo que es Chimbote, donde se está contando también con la participación del sector privado para ayudar a mejorar los servicios de agua. Y además, en Lima, como una forma de prevención, también se está convocando al sector privado para tener un número mayor de cisternas que puedan ayudar en la distribución de agua. Entonces, Presidente, los ministros siguen desplegados a nivel nacional, trabajando intensamente para ayudar a la población. Ahora, estoy seguro que la pregunta del público y de la prensa es qué prognóstico hay climatológico para las próximas semanas. Presidente, ayer revisamos el pronóstico. Le puedo decir que la noche ha sido positiva, no hemos tenido mayores huaicos. Sin embargo, sí se espera que hacia el martes, miércoles y jueves puedan aumentar las precipitaciones. ¿Dónde estamos esperando esas precipitaciones? Sigue el sistema de alerta nivel 4, que es el mayor nivel, a nivel de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Van a ser lluvias focalizadas, pero finalmente pueden tener impacto en huaicos. Acordémonos que si ya hemos tenido lluvias intensas, si cae otra lluvia, es aún más peligroso. Entonces, los sistemas de alerta siguen prendidos. La otra área que tenemos en previsión de alerta, en resumidas cuentas, es Lima, hasta casi el kilómetro 320. Es decir, Lima y hasta Huarmey, donde se esperan precipitaciones hacia el martes, miércoles y jueves. Y ahí, presidente, seguimos con los sistemas de alerta y obviamente pedirle a la población, si ha estado en una zona de huaico, alejarse de esa zona, no estar cerca de las orillas del río y finalmente utilizar adecuadamente el agua. Entonces, vemos todavía que tenemos una semana donde pueden haber precipitaciones en el norte y en la zona central de Lima y los departamentos cercanos. Yo no sé si hay una pregunta sobre este tema de los periodistas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Estamos en viento para el canal N. ¿Usted comenzó a hacer su presentación? ¿Dando saludos a los conversos? ¿Podría repudir en nuevo caso su palabra? ¿Qué tendría que hacerse que están trabajando ya durante varias horas? ¿Tenemos invitados y policías? Claro, yo convoqué a esta reunión, primero para explicar un poco en qué situación estamos, y hay un canal del COEN que dice eso a cada rato, y sobre todo para agradecer a las Fuerzas Armadas, la policía y los bomberos por el trabajo que están haciendo. Y también para agradecer a todos los peruanos que están aportando víveres y ayuda y a los gobiernos del exterior, gobiernos amigos que nos están ayudando. Eso era el propósito de esta reunión. En cuanto a cultivos y pesca, aprovechando que está el ministro Liza presente, ¿por qué estaría en cuál situación? Bueno, vamos, ya que él está presente, aunque no lo veo, a ver que él se acerque y conteste. Sí, yo le voy contestando lo que tiene que ver con agricultura. Primero, como lo mencioné hace un momento, tenemos abastecimiento de productos de la zona centro del país, la carretera central con pequeñas interrupciones, hay transitabilidad, lo que nos asegura abastecimiento a Lima y también al resto de regiones. Lo otro que estamos haciendo es la conexión a nivel de puentes marítimos y puentes aéreos, si es que hay algún producto que no se tenga disponibilidad. Puede existir algún producto donde tengamos cierto desabastecimiento, sin embargo, hay productos sustitutos. Entonces, no vemos hoy un problema de abastecimiento de productos a nivel nacional. Es más, hemos verificado y a los mercados centrales de Lima están llegando los productos, los precios a nivel mayoristas tienen pequeñas fluctuaciones. Donde vemos mayor fluctuación de precios es a nivel minorista, algunos especulando. Entonces, sí llamamos a los dueños de estos puestos minoristas a mantener la calma y realmente apoyar en estos momentos a la población del Perú en términos de mantener estables los precios porque no hay una situación de desabastecimiento de productos. En términos de hectáreas afectadas, tenemos 4 mil hectáreas afectadas a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura ya tiene el censo y el mapeo y vamos a establecer ayuda a estos pequeños agricultores afectados para que ellos puedan establecer sus cultivos a la brevedad. El Ministro de la Producción para hablar del abastecimiento del mar del Perú. Sí, en cuanto a la pesca, también estamos manteniendo un abastecimiento normal. Han habido algunas especies que por el calentamiento del mar se han alejado buscando aguas frías o han ido a mayores profundidades, dificultando su captura. Pero así como esas especies típicamente de aguas frías se están alejando, aparecen otras que son de aguas más tropicales. Así que ha habido un intercambio, el abastecimiento sigue parejo y esperamos que siga siendo así los próximos días. Bueno, algunos productos sí se han visto perjudicados. Esto con más detalle lo podrá informar el Ministerio de Agricultura. Algunos productos se han visto perjudicados. Estamos tomando medidas para tratar de capear esta situación especial. Estamos viendo de ayudar a recoger la producción y traer la lima por la vía marítima. Para eso se ha habilitado la posibilidad del cabotaje. Y en ese sentido creemos que las próximas horas vamos a tener una solución contundente para recoger toda la producción y evitar. El banano orgánico ha sufrido particularmente en el norte. Eso sí es una realidad que tuvo algunas semanas. Pero el resto de productos esperemos que podamos recogerlos rápidamente. No, iba a venir, pero tiene una urgencia en Colombia, o sea que no va a venir, pero la ayuda sí va a venir. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.